...van a ver algunos aspectos importantes, técnicos y que obviamente no vienen al caso de una charla como esta. Sin embargo, voy a mostrárselos y los voy a describir muy someramente como para que ustedes entiendan y sepan que en realidad detrás de cada estudio de impacto hay una metodología bien específica que en definitiva permite que seamos objetivos, que ese es el tema en cuestión. Lo principal es determinar, fíjense, actividad, el cambio producido por la actividad, el impacto que ese cambio va a generar en el ambiente y finalmente, si es necesaria, que normalmente lo es, una mitigación, que es minimizar lo más posible el impacto producido. Se utilizan modelos y matrices. Hay muchos modelos. En general, lo que nosotros utilizamos es una matriz, una función, esta I, grande, es impacto, es un valor determinado, es un valor de impacto, que va a ser la suma de una serie de factores. Fíjense, es simplemente la suma de todos esos valores. Cada uno de esos valores está ponderado. Tiene un valor determinado según ciertos y determinados estudios. Fíjense, la importancia, la intensidad del impacto, la extensión, el área de influencia, cuánto me va a impactar, qué espacio va a ocupar ese impacto, cuánto tiempo va a durar. La reversibilidad es, yo genero un impacto, va a volver, por ejemplo, pongo un pozo de agua, extraigo el agua, vuelve, efectivamente, sí, mientras yo no saque agua suficiente como para colapsar, por ejemplo, en este caso, un manto subterráneo, esa agua va a volver. Eso sería valorado en un X número que nos da la reversibilidad. Sinergia, acumulación, efecto, periodicidad, Todos estos son medidas de los impactos que nos van a permitir a nosotros tener un único valor que vamos a poner, vamos a ubicar en una matriz. Ahora bien, ¿sobre qué vamos a ubicarlo? Sobre distintos aspectos. El aspecto constructivo, el aspecto de operación y algo de lo cual nos olvidamos siempre es el cierre. ¿Cómo va a quedar el lugar donde nosotros vamos a hacer el impacto? Esto sale mucho, este tema del cierre, es muy importante en minería. ¿En minería por qué es tan importante y tan tenido en cuenta? Simplemente porque sabemos que es un recurso limitado, que va a estar, lo vamos a extraer, y en un momento determinado no va a haber más. Por lo tanto, debemos planificar cómo va a quedar ese lugar después de que nosotros lo explotemos. No me miren mal porque hablo de minería. La minería es otra industria más y todos somos usuarios de la minería, así como muchas otras cosas. El cierre es muy importante y es a veces sobre lo que hay que comenzar en un impacto. Yo digo, ¿cómo va a quedar? Porque si yo sé cómo puede llegar a quedar, puedo generar todo el trabajo previo, el plan de acción, la mitigación, y voy un poquito hacia atrás. Comienzo desde el final hacia el principio. Eso es muy importante. Los jugadores de ajedrez lo saben muy bien. Un jugador de ajedrez planifica su partida en función del final que conoce mejor y de ahí va generando toda una serie de movimientos. Es como un poco jugar al ajedrez, generar un buen plan de acción, en este caso de los impactos ambientales. Esto entonces sería sobre lo que nosotros vamos a actuar. Yo ya había hecho un estudio de la parte ambiental, cómo eran las flora, la fauna, el suelo, la geología, la geomorfología. Bueno, yo voy a ponderar todos esos aspectos y los sociales, obviamente. Fíjense que yo mismo, que tengo unos cuantos años haciendo estudios de impacto ambiental y social, me olvido siempre de la parte social. No es fácil tenerla en cuenta. Le digo sinceramente, un estudio de impacto ambiental nunca se hace con una sola persona. Eso está clarísimo. Normalmente un equipo, dependiendo obviamente de la importancia del estudio, pero puede llegar a haber hasta 20 o 30 personas trabajando en un estudio de impacto ambiental. Entonces, en un estudio más chiquito, 6 o 7 personas como mínimo tienen que estar trabajando. Un coordinador, obviamente alguien que entienda perfectamente de la parte del suelo, un sociólogo o un trabajador social. Normalmente hay dos, sociólogo y trabajadores sociales. Tienen miradas diferentes, súper interesantes y es muy importante que se combinen ambas. Y todo esto, ese número, ¿se acuerdan? La I, ese valor, va a dar a una matriz que me permite visualizar rápidamente, obviamente hay que tener un poquito de experiencia para poder visualizar, pero hasta yo puedo ubicarla con colores. Yo, por ejemplo, puedo determinar valores de impacto menos de 25, esto es arbitrario en función del valor que yo tenga. Pero voy a tener valores de 0 a 25, un impacto suave. Un impacto moderado va a ser entre 25 y 50, y mayor de 50, un impacto grave. En este caso, ustedes pueden ver, el color naranja representaría un color moderado. Son valores de 33, 30. Entonces, yo visualmente puedo obtener una idea de que, en realidad, este, que se trata de un X estudio, tiene un X estudio, tiene un impacto moderado. Y apenas, en la parte social, tiene algunos impactos verdes que significan positivos. Yo puedo ver esto. Al final, me da un valor, un valor medio, que en este caso sería un valor mínimo. O sea, el impacto, yo lo veo en general y puedo determinar acá, en este caso, que es un valor poco. Es decir, que este, en realidad, tiene un impacto moderado en la parte ambiental, pero lo positivo de la parte social, económicamente, es positivo, por lo tanto, me da un valor mucho más, digamos, más acorde a lo que puede ser un buen impacto. En definitiva, ¿uno hace todo esto para qué? Yo, una vez que termino de generar todos mis impactos y de estudiarlos, genero un plan de acción. Este plan de acción es fundamental y pocas veces se le da bolilla. Esa es la realidad. La industria, normalmente, cuando genera, hace bien las cosas, este plan de acción lo lleva a una categoría de certificación. Entonces, lo que hace la certificación es simplemente decir que esa industria, efectivamente, es internacionalmente compatible o es declarada, digamos, se le da un certificado ambiental que dice que, efectivamente, el plan de acción lo está generando y tiene una serie de normas que permiten probar, efectivamente, que lo está haciendo correctamente. Esto es muy importante. Estas son las famosas ISO 9000, ISO 14000, que son, y que hay unas cuantas más de forma internacional. Una vez que tenemos eso, también tenemos que tener el monitoreo. El monitoreo es por partido doble. Tanto es el monitoreo por la propia empresa que tiene que tener su propio monitoreo, su propio grupo de trabajo, obviamente, mientras más compleja es la empresa, mejor es el grupo de monitores, más grande, más complejo, como también el monitoreo llevado a cabo por el propio Estado. El Estado provincial y nacional tienen grupos de inspectores y, de hecho, los inspectores municipales también se encargan de esta parte tan importante que es el monitoreo ambiental. El monitoreo incluye muchas veces pozos específicamente realizados para poder ser medidos y son muestreas, se hacen muestreos específicos de esto. No me quiero detener demasiado, digamos, en lo que es cada uno de los puntos porque me parece más importante. Un poco, algunas conclusiones, algunas ideas y después dar, aunque sea un ratito, una charla puede ser más fructífera, ¿no? Fíjense, estas conclusiones en realidad son algunas ideas que se me ocurrieron y que me parece que son importantes como para tirar sobre la mesa, ¿no? Para que las discutamos. Desde mi punto de vista, el impacto ambiental no es más que una herramienta, es una herramienta técnica que permite tanto a la empresa poder saber cómo va a impactar como al Estado poder saber cómo esta empresa está generando su trabajo, ¿sí? Esto es súper importante considerarlo herramienta, ¿eh? Metodológicamente correcta. Una cuestión sí es muy importante, la determinación de la exactitud y el valor de los impactos nos va a generar un conocimiento del ambiente social y económico que nos va a permitir trabajar sobre él. en general, obviamente, la empresa ve como un gasto el estudio de impacto y no como una inversión. No me voy a detener, pero en este momento hay importantes visiones que hacen pensar que en general cuando la empresa es capaz de encarar un trabajo desde lo ambiental, una mirada ambiental y desde ese lugar, no solamente económico, termina siendo redituable mucho más que lo hubiera sido si hubiera empezado directamente por la parte económica. Es un tema para discutir. Por supuesto que es el Estado para los usuarios, para el común de la gente, digamos, para todos nosotros quien tiene que velar porque esto se cumpla. Y entiendo, tengo la sensación, tengo no solamente la sensación sino que lo he visto también, que esto está ocurriendo. Las empresas son cada vez más conscientes de que esto es necesario y de, por supuesto, que ponen a la gente a trabajar en eso. Y el Estado está mejorando paulatinamente, está mejorando los cuadros. Esto no significa que esté todo bien, para nada. Ni dentro del Estado ni dentro de las empresas está todo bien, pero está mejorando y eso es importante. Desde mi punto de vista, esos estudios deberían transparentarse un poco más. No digo de que todos tengamos acceso a los estudios de impacto porque algunas veces hay información muy susceptible, digamos, no todas las empresas van a querer que sepa todo el mundo lo que pasa dentro de esa empresa, pero sí podría ser que hubiera una política de transparencia porque yo, como ciudadano, quiero saber realmente qué es lo que va a impactar esa empresa, aunque sea resumidamente. Cada día más se realizan algunas reuniones que hace la empresa o que se hace obligadamente por ley para poder que la empresa tenga su posibilidad de explicar a la gente qué es lo que va a hacer. Y finalmente, porque para muchos científicos y para la universidad obviamente es importantísimo tener mucha información para poder mejorar toda esta metodología y en definitiva generar mejores acciones para los estudios de impacto ambiental. La idea es que desde la universidad es lo que queremos hacer. Es decir, nosotros nos ponemos a disposición de quien necesite tanto desde el punto de vista de enseñar como tanto desde la investigación propia de lo que significa un estudio de impacto para ponerlo a disposición de la comunidad también. Así que bueno, esto sería en principio una explicación lo más sintética y lo más coloquial posible, pero me gustaría un poquito que si hubiera preguntas, si hubiera alguna de la comunidad de la comunidad de la comunidad Gracias.